Cristia, pues gracias por este tiempo. Cuéntanos por favor de esta serie cómo llega a ti y un poco de tu personaje. Pues llega porque me habla directamente Javier Solosano para presentarme en el primer episodio. Básicamente así fue, nos sentamos a tomar un juego, nos llevamos a platicar sobre el personaje y haciendo clic luego, luego y así se fue. Ok, cuéntanos un poco del personaje. Pues bueno, Jonás García es un chico que está estudiando la carrera de ciencia forense. De pronto llega Rodolfo, un veterano que trabaja como guardia, que también es un veterano y le ofrece trabajar en el despacho Silva Carrillo, que es un despacho de criminalística, saben que es muy bueno. Y bueno, el choque cultural que va a haber entre estos dos va a ser muy fuerte, porque uno es veterano, el otro es un chavito. Entonces, pues comienza a haber ahí un poco de preto entre los dos, pero se da cuenta poco a poco guardia de que este joven pues tiene muchísimo talento y que lo puede sacar de un novio del cual se encuentra. ¿Cuál fue el reto como actor de este grupo? Pues yo creo que el arco dramático, digo, el personal es un personal que está totalmente entusiasmado con pertenecer a este grupo y de pronto tiene que moverse a otro lugar que es el lado oscuro de todo este trabajo, que poco a poco va a ir mermando en su caraca, en su punto de vista y en sus emociones. Ok, por último, ¿qué otros proyectos tienes aparte de esta serie? Pues nada, estreno Moronga de John Dick y Extraño a mi lo verdadero de Muchilinkes. Esta vez traes una serie que se llama Meet, otra serie de Extraño enemigo de Gabriel Ripstein por Amazon, esto, estoy por hacer una película. Nada más. Ok, nos regalas un saludo para el Prensa de Scenario. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Furet y un saludo para los amigos de Prensa de Scenario. Gracias.